No, la lesión de Vinicius nunca va a ser una buena noticia para el Real Madrid, pero paradójicamente sí que puede ser una oportunidad. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, estamos ya encarando una jornada de Champions y con la mala noticia de la lesión de Vinicius, que yo creo que es bastante leve, no quiero tampoco lanzar las campanas al vuelo, pero la información que a mí me llega es que es bastante leve y veremos si alcanza las tres semanas, como os están diciendo, si puede acortar un poquito o cómo queda finalmente la lesión. Pero vamos, no me extrañaría que se acortase incluso un poco sobre esas tres semanas. El caso es que es una faena la lesión, estamos hablando del mejor jugador del mundo, estamos hablando, bueno, de un jugador que además esta temporada le está resolviendo muchos problemas al Madrid, es el que más goles, el jugador que está participando en más goles, el que más desborda, el que está acudiendo a la llamada en los momentos más difíciles y no me malinterpretéis, nunca puede ser una buena noticia que se te lesione un jugador. Sobre la carga de minutos, sobre la gestión de los cambios de Ancelotti, ya reflexioné ayer y mantengo, mantengo esa reflexión, por supuesto, ¿no? Y es curioso, ¿no? ¿Por qué puede ser una oportunidad para el Madrid? ¿Por qué puede ser una oportunidad para Ancelotti? Pues porque Ancelotti, que precisamente no es un entrenador que arriesgue mucho, que sea demasiado emprendedor, ¿no? A la hora de hacer cambios, lo que sí se ve obligado es hacerlos cuando no le queda más remedio, ¿no? Y en esos momentos surgen ventanas de oportunidad de descubrir a jugadores que pueden ser muy útiles después y que son fundamentales para ensanchar la plantilla. Ancelotti suele ser un entrenador que llega a estas probaturas, que amplía el horizonte de la plantilla en momentos en los cuales ya no tiene otra opción que elegir, en momentos en los cuales ya las lesiones, el desgaste, bueno, pues toman las decisiones por él, ¿no? Y lo hemos visto en el pasado. Hemos visto cómo Camavinga muchas veces ha intervenido como titular con cierta continuidad cuando se han caído jugadores como Chomeny, como Casemiro en su momento. Hemos visto a Valverde entrar definitivamente en el equipo, bueno, pues cuando Modric empezó a tener ya más problemas físicos. Hablo del pasado, ¿no? También, también como, bueno, pues jugadores como Rodrigo, ¿no? Han visto, ¿no? Han visto ampliar sus oportunidades cuando se han ido produciendo ciertas bajas, ¿no? O ciertas dimisiones, ¿no? Como la de Hazard. Es una situación bastante común en Ancelotti. Y una lesión le obliga a probar a un jugador en otro, vamos, a un jugador poco habitual y que ese jugador finalmente, por sorpresa, responda porque no deja de ser un jugador del Real Madrid, no deja de ser un jugador de un nivel, pues, alto, ¿no? Como todos los que tienen el Real Madrid o como casi todos los que tienen el Madrid. Lo vimos con Rüdiger también, ¿no? La lesión de Alaba en su momento, pues, dio paso al mejor Rüdiger, ¿no? Creo que es bastante habitual. En la temporada pasada, por ejemplo, fue significativo lo de su avenida central o lo de Braín. Braín no estaba jugando prácticamente nada hasta noviembre, pero la lesión de Vinicius dio paso, ¿no? A ver a un Braín que hoy en día ya es reconocido como un jugador de una utilidad máxima para el Madrid. Bueno, pues, es una lesión pequeña, insisto. Es una lesión que no va a suponer demasiados partidos de baja, aunque sí unos cuantos por lo apretado del calendario. Y creo que es una lesión que va a abrir la oportunidad que veamos con más continuidad a Arda Guller y a Hendrik, ¿no? Yo no sé qué alineación va a sacar Ancelotti mañana, ¿no? Contra el Liverpool, pero me parece difícil imaginarla sin que esté en uno de estos dos jugadores, ¿no? O bien será Hendrik el que ocupará el puesto de delantero y Braín muy probablemente ocupará el puesto que, bueno, pues en el que jugó Arda, ¿no? En Leganés, es decir, centrocampista echado hacia la derecha. O bien será Braín el que ocupe el puesto delantero junto con Mbappé y Arda Guller, el centrocampista por la derecha, repitiendo puesto contra el Leganés. Pero parece difícil salir de ahí, ¿no? Aunque entre Modric, no creo que entrando Modric se mantenga Ceballos. No creo que, bueno, vaya a poner a Bellingham de delantero a estas alturas y un centro del campo más poblado. No creo, ¿no? Creo que uno de estos dos jugadores casi seguro que jugará titular y uno de los dos casi seguro que entrará desde el banquillo. Y muy probablemente seguiremos descubriendo que son grandes jugadores, que son jugadores que amplían las posibilidades del Madrid, que le dan perfiles a más diferentes, ¿no? Y por lo tanto más capacidad de sorprender al contrario, energía, ganas de comerse el mundo, ¿no? Ganas también de ganarse un puesto. Este tipo de cosas que yo creo que hacen más ricas las plantillas, ¿no? Y ahí es donde creo que Ancelotti es muy probable que se encuentre con una oportunidad, que se encuentre con soluciones a futuro. Después, evidentemente, los jugadores tienen que responder a esa exigencia. Ancelotti tiene que ser justo. Una vez que los jugadores ya le han demostrado ese nivel, para seguir contando con ellos, para que no sea un drama quitar a Vinicius en el minuto 70, o a Mbappé, para que Bellingham pueda descansar también y entre un Ardaghuller en esa posición, o Brahim, este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas que creo que deberíamos, bueno, pues incorporar con más naturalidad por parte del cuerpo técnico, ¿no? Y, bueno, muchas veces cuando uno hace este tipo de vídeos, este tipo de opiniones, bueno, se enfrenta al dilema de decir, oye, es que Ancelotti haciendo cosas diferentes le ha ido muy bien, ¿no? Le ha ido muy bien quién eres tú para darle lecciones a Ancelotti cuando es el tipo más laureado en cuanto a Champions League, por ejemplo, ¿no? Y cuando es uno de los entrenadores con más títulos de la historia. Y sí, yo no soy, evidentemente, yo no soy nadie, ¿no? Pero sí que creo que el propio Ancelotti ha experimentado esto en el pasado. Ha experimentado cómo ha tenido que tirar de ciertos jugadores con los que no contaba demasiado al inicio, y aquí es que no son las palabras, son los hechos, ¿no? Al final, los minutos miden este tipo de cosas, ¿no? Los minutos que te da un entrenador miden la confianza que en ese momento tiene el entrenador en ti. Y hemos visto como muchas veces ha encontrado soluciones, ¿no? Que a Mavin Galate al izquierdo, me acuerdo, en su momento, insisto, Chamení y Central, Brahim, Fede Valverde, Rodrigo, ¿no? Especialmente, ¿no? En el caso de... Hay casos más llamativos que otros, obviamente, ¿no? Así que, bueno, yo estoy, obviamente, lamentando la noticia de la lesión de Vinicius, lamentando que probablemente la gestión de los minutos que jugó en Leganés no fue la óptima, no fue la ideal. Lamentando todo eso, pero al mismo tiempo, esperanzado, con descubrir, entre comillas, lo que le puede dar Arda Guler al Madrid, lo que le puede dar Hendrik, lo que le pueden dar este tipo de jugadores a los que el Madrid, por cierto, le costó mucho. Le costó mucho en su momento ficharlos, ¿no? Entonces, no es... No es... O sea... Son jugadores que estaban muy cotizados cuando los fichó el Madrid. Son jugadores que al Madrid le costó muchísimo, ¿no? Digamos que llevárselos. Y a veces el uso que se hace de ellos te hace olvidar esto. Te hace olvidar que seguramente estos jugadores en otro equipo de élite estarían disputando más minutos, ¿no? Así que ojalá que lo podamos ver y yo creo que será una grandísima noticia, ¿no? Si responden a las expectativas que por lo menos yo tengo y resulta que el Real Madrid, bueno, pues de repente va teniendo más elementos útiles en su plantilla. Y ojo, en otra categoría, obviamente, pero también incluyo en esto a Ceballos. Ceballos el otro día demostró que es un jugador que para este tipo de partidos te da de sobra el nivel que requiere el Madrid, ¿no? No tienes que forzar al enésimo esfuerzo a Luka Modric. Puedes plantearte, ¿no? Dar descanso a algún jugador con la vitola de titular porque Ceballos, ante un Leganés, ante un Valladolid, ante un Valencia, en este tipo de partidos, creo que tienen un nivel de sobra si el equipo está bien engranado, si el equipo está en buena dinámica como parece estar ahora, para responder, ¿no? A lo que necesita el Real Madrid en esa posición. Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.